¡Ahí está tu marido, contenta! ¿Cómo están, Cuscún? ¡Oh, qué bonito! Toda la familia está aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde has estado todo el día? Tenía cosas en las que pensar. Leí esta carta 250 veces. Y cuanto más leía, más me entristecía. ¿Y qué hace uno cuando está triste? Lo comparte con la familia. Perdón, ¿qué es esto? ¡Un momento! ¡Espera! ¿De qué estás hablando? ¡Quítate los zapatos! Estás en la sala. ¿Qué pasa contigo? Es la carta de nuestro padre, el tuyo y el mío. Se la escribió a mi madre. ¿Qué dice la carta? Me enamoré de Incy. Espero que sigas bien. Adiós. Bueno, hay un pequeño detalle. Cuando su padre escribió esa carta a Yu-Yu, yo ya estaba en el vientre de mi madre. Mi padre no la escribió. ¿Qué dice al final? Dice su nombre, pero no es la letra de mi padre. Escucha, pasa de tonterías o te mataré. Basta, detente. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué clase de broma es esta? Sí, debe estar actuando o algo, pero esto no es gracioso, Hakan. ¿Por qué te metes con mi padre y mi madre? ¡Cállense todos! ¡Silencio! Gracias. Sus hijos son todos unos dementes. ¿Ganas dinero con tu cara? ¡Ven aquí, idiota! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Suéltame! ¡Papá! ¡Papá! ¡Déjalo ya! ¡Ya! Lo aprendí para un papel y... ¿No deberías golpear a tu hermano mayor? ¡Oye! ¿Hermano mayor, dice? Te mostraré. No es la letra de mi padre que quieres. ¡Shh! Seger. Es mi letra. La carta es mía. Con los años, la letra cambia si no escribes mucho. Tienes razón. Así que ahora confiesas. Se está confesando. Mamá, di algo. ¿Lo sabías? Dios mío. ¡Di algo! Papá, vas a pagar por esto. ¿Cuñado? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién? ¡Alto! ¡El secho! ¡El sobre y el mensajero! ¡Buen trabajo! ¡Lograste volar la casa en cinco minutos! Así querías conocer a tus hermanos, apareces cinco minutos y destruyes todo. Así querías conocerlos. No es nuestro hermano. ¡Me mataré! Hijo. ¿Entonces eres mi hermano? Bueno. No llores cielo, no llores. Así es la vida. Puede pasar cualquier cosa. Es maravilloso. Yo creía que el de mi cuñado era el mejor, pero no había probado este. Está delicioso. Muy bueno. Si quiere arroz. Gracias. Me alegro mucho de que le guste. Me encanta la cocina. Cocinaba para Burak cuando era pequeño. Él solo comía lo que yo cocinaba. Lloraba y le decía a la niñera, quiero comer la comida de mi mamá. No parece del tipo que deja a su hijo en manos de la niñera. Buen trabajo, buen trabajo. Incluso Khan creció con mi hermana y mi cuñado. Alex, mi esposa, trabaja en el restaurante. Y el niño creció en la cocina con ellos. La vida. Sí. Es muy duro. Creo que cualquiera que pueda hacerlo debería trabajar para poder mantener a su familia. Porque todo puede cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, hasta ayer tenía una familia feliz y ahora estoy sola en una casa gigante. No contesta. Dios, ¿por qué no responde? ¿Dónde están las medicinas de tu madre? Averígualo y dáselas. Estás escondiendo las pastillas. No me toques, papá. Bueno. ¿Se encuentra bien? Sí, pero es tarde. Será mejor que me vaya. No. Iba a servir el poste. No, es demasiado tarde. Todo estuvo estupendo. Gracias. No es amable irse justo después de comer, pero... Bueno, si usted lo dice, espera un segundo. Llamaré a alguien para que lo lleve a casa. No, no, no. No hace falta. No se moleste. Ir en autobús. Claro que no. No dejaré que vuelva en transporte público. Hola. El señor Sefer está saliendo ahora. Llévalo a casa, ¿de acuerdo? Espere un segundo, por favor. Ya venimos. Claro. Aquí estoy. Ah. Tome. Diez mil liras, su salario. ¿Diez mil? ¿Sí? Pero dijo que eran diez mil liras. Lo estaba probando. Quería ver si era una persona leal. Porque no me gustan los avaros. Ah, lo entiendo. Bien. Muchas gracias, señor Aysen. Disfrútelo. Por aquí. Gracias. Gracias. Adiós. Madre, por favor, no llore más. Mira, nos iremos si es necesario, ¿sí? No tienes por qué soportar estos insultos. Y no estás sola. De verdad, por favor. Por favor. Mamá. ¿Qué sucede? Actúas como si supieras todo. Mira lo que ha hecho tu marido. Bebé. Te he traído las medicinas. No te pongas mal. No quiero beber. Vete. Llora, mamá. Llora. De verdad, llora, si quieres. Pobrecita. Está bien, mamá. Tía. ¿Sí? ¿Puedes ver a Yerin? No estaba bien. Sí. Toma esto. No. 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 No iré. No puedo ir. Si voy, lo estrangularé. Sirín. No me toques, papá. Hijo, esto era importante. Tenías que ser más cuidadoso. Si querías contárselo a todo el mundo, me hubieras avisado. Yo se los contaba más despacio. ¿Ves lo que has hecho? ¿Te parece bien? ¿Te gustó? ¿Eh? ¿En este tiempo alguna vez pensaste cómo me siento? Bueno, fue un placer ver cómo se arruina tu vida. No lo cambiaría por nada. Espero que pienses en eso. Nos vemos. Silín, siéntate. ¡Siéntate! Él me las pagará. Me utilizó. Me va a escuchar. Te vas. Te vas. Destruiste a esta familia en segundos. Lo has destruido todo. No puedes irte. ¿A dónde vas como si nada hubiera pasado, eh? Has arruinado una familia. ¿Qué clase de persona eres? Siempre sientes que tienes razón. Sabes. Lo que tuvimos que soportar por tus padres. Por años. Todo lo que pasamos. Mientras estabas en su regazo. Yo crecí sin él. Hasta ahora crecí sin saber lo que es el amor de un padre. Mi madre. Trabajó por años. Si quieres culpar a alguien, culpa al mentiroso de ahí arriba. Si buscas un culpable, es el que se fugó con la novia de su mejor amigo. Lo siento. Yo no tengo la culpa de esto, Jirín. No. En esta historia quizás no la tengas. Pero en este momento sí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me arrastraste a este lío? ¿Por qué me utilizaste para orinar a mi familia? ¿Qué te hice? ¿Estás loco? ¿Por qué me elegiste para tu plan? Porque soy tu hermano. Ser hermanos no es solo compartir sangre como crees. Viene del corazón. ¿Tú tienes corazón? ¿Tienes? Tengo un solo hermano. Solo uno. Y ese no eres tú. Te diré quién podría ser mi hermano. Ese gran actor, Hakan, podría serlo. Actuaste y todos te aplaudimos. Yo también te aplaudí. Te hablé de Murat. Y me dijiste que no valía la pena. Esa persona podría haber sido mi hermano. Pero tú no puedes ser mi hermano. Este hombre falso no puede ser mi hermano mayor. Mira, háblame bien. ¿Sí? Háblame bien. Ay, no. Están peleando mucho. Si siguen van a perder su trabajo. Será mejor que no grite. Es su jefe, ¿no? ¿Qué es lo que estás diciendo, Melek? ¿De qué trabajo estás hablando? Dios mío. Te he protegido de todos, Hakan. Siempre te protegí contra Sibel y Murat. Hice todo lo que me pediste. ¿Por qué me utilizaste para destruir a mi familia, Hakan? ¿Qué te hice? Eres un maldito, Hakan. Eres deshonesto. Eres un maldito. ¡No me hables así! ¡Basta! Háblame bien. Yo soy tu hermano. Soy tu hermano. ¡Oh, lo aceptas! ¡Oh! ¡No lo acepto! ¡No lo acepto! Tú no eres mi hermano. Solo tengo un hermano. Mira. No quiero hacerte daño, ¿bien? Soy tu hermano. Lo aceptarás. Todos. Aceptarán que soy parte de esta familia. ¿De qué familia hablas? Todavía existe. La destruiste. ¿Crees que mi hermana se sentará en la misma mesa que mi padre otra vez? ¿Que mi hermano volverá a hablar con mi padre? Mi madre. Piensas mucho en tu madre, pero ¿y la mía? ¿Por qué lo hiciste, Hakan? Me dejaste sin padre. Encontraste al tuyo, pero me dejaste sin el mío. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? No quería nada de esto. No quería nada de esto. No pensé en ti. Pero tu padre se lo merecía. Se lo merecía. ¿Qué debía hacer? Se lo merecía. Gracias. Adiós. Ahora vienes, Zaffer. ¿Shenen? ¿Por qué estás llorando? ¿Quién es? ¿Te hizo algo? ¿Ah? ¿Qué ocurre? Es mi hermano. ¿De qué hablas? ¿Shenen? ¿Qué dices? ¿Quién eres? Soy el nuevo miembro de la familia. Ellos te lo dirán. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vamos arriba. Vamos. Adelante, adelante. Adelante. ¿Qué está sucediendo aquí? Ya perdí la cabeza. Bueno, escúchenme. ¿Estás bien? Este asunto fue antes de casarme con su padre. Sabía lo de la aventura. ¿Entonces lo sabías? Sí, sabía. Papá, te enamoraste de mi madre y dejaste a una embarazada. Esa persona que está abajo ¿de verdad es tu hijo? Sí, lo es. Pero no sabía que estaba embarazada. Acabo de enterarme. Vino la otra noche. Así es como me enteré. ¿Entonces? No, está mintiéndonos. Anoche hubo un incidente en el canal sobre la edad de Hakan. La busqué. Tiene 30 años. Lo que significa que cuando mi madre estaba embarazada de ti, mi padre se veía con la madre de Hakan. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Yo veo. ¿Cómo, mamá? ¿Mamá? Hermana, ¿por qué estás tan callada? Llevaban cuatro años cuando nació Céjar. ¿Y ahora qué? ¿Ah? ¿Vas a reconocerlo? Eres una vergüenza. Eras un ídolo para todos nosotros. Pero con esto nos has defraudado a todos. ¿Tuviste un hijo con otra mujer mientras estabas con mi hermana? ¡Basta! Suficiente. Déjenos solos. Voy a hablar con Mustafa. Ve a tu casa. Todos a sus habitaciones. ¿Qué van a hablar? ¿Qué más vas a decir? Mi padre te engañó y tuvo un hijo con otra mujer a quien también abandonó y tú sigues queriendo hablar. ¡Piensa en tu honor! No hables de cosas que no entiendes si haz lo que yo te digo. No. No me quedaré en esta casa. No. Yo tampoco puedo quedarme. No puedo creer todo esto. También me iré. ¿Y tú? ¿Por qué has venido tan tarde? ¿Acaso estás haciendo lo mismo que mi cuñado? No seas tonta, Melek. Por favor, vayan a su casa y peleen allí. ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡Ya tengo suficientes problemas! ¡Vamos! Sammy, no estamos delante de la casa. Estamos en la otra calle, ¿sí? Gira en la casa de Niyazi. Me verás cuando te gires. Así que ven, ya me verás. No estamos tan lejos. Ya viene. Miren lo que nos pasó. No lo entiendo. ¿Qué vamos a hacer? Cariño, no lo sé. Yo también me estoy volviendo loca. Me verás cuando gires. Bueno, ¿giraste? Sí. Cálmense un poco. Bueno, estamos tranquilas. Basta. No llores en el taxi. No hablen. No hablen en el taxi. Vamos, vamos. Ven, tren. Vamos a dar una vuelta. ¿Cómo estás? No grites, por Dios. Lo despertarás. No oirá. Contesta ahora mismo. ¿Estabas en el coche con esa mujer? ¿Dónde estabas? ¿No tenías hambre? Cuando te llamé, ni siquiera contestaste, Zaffer. Respóndeme ya mismo. Dame una respuesta. Te lo estoy advirtiendo por tu bien o te mataré y acabaré en la cárcel y allí descansaré. Fui a buscar mi dinero. Mi bella esposa. Aquí tienes. Luego salí con unos amigos. Solo un rato. No te importa que vea a mis amigos, ¿verdad? Vaya. Zaffer. ¿Qué es esto? Mi salario. 10.000 libras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Qué? No puedo creer. ¿Te pagó el salario de un año por adelantado? Es el de un mes, no un salario anual. Ahora tu marido gana 10.000 libras al mes. Ah, es el de un mes. Dímelo otra vez. ¿Cuánto? 10.000. 10.000. No puedo alegrarme. Me enfadé por lo de mi hermana. No puedo alegrarme por mi salario. Mi querido marido, a partir de ahora, tú solo deberás preocuparte por el trabajo. Déjame prepararte una taza de café. No, 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 no. No quiero café. Voy a la terraza. Necesito un poco de aire. ¿Quieres que vaya contigo? Podríamos tomar un café juntos. ¿Qué opinas? No, no vengas. Quiero estar solo. No vengas. Quédate. Vaya. ¿Cómo se puede gastar tanto dinero todos los meses? Podré ahorrar. Por supuesto. Pero faltan muchas cosas. No podemos ahorrar durante unos meses. Es normal. ¿Y se ocurre algo? ¿Se puede confiar en esta mujer? Mmm. No ha terminado. ¿Por qué le dio tanto dinero? Y si... Ah. ¿Es porque le gusta a mi hombre? Tengo muchas preguntas en la cabeza. Ay. Café, café. Prepararé café para mi marido. Ahora mismo. Melek. No olvides el dinero. Gracias a Dios. No olvides el dinero, Melek. No olvides el dinero. No olvides el dinero. Estoy sorprendida. ¿Qué pasó? ¿Estabas aquí? Sí. Terminé la versión final del guión. Y te lo envié por correo. Lo veré esta noche. Gracias. Bueno, veo que tu visita a los Seher no fue tan bien. Peor puede que la haya perdido para siempre. ¿Cómo? Primero, mi madre y la familia de Seher se pelearon. No me sorprende. ¿Y después? Luego besé a Seher. ¿Y después qué? ¿Por qué estás así? No hay un después. Solo se fue. Ah. ¿Qué significa? Dime. Ya no me quiere. Es evidente. Se ha terminado. No, no. No lo creo. Hay algo más. Hay algo más. ¿Pero qué es? ¿Cuál es su problema? Cada vez que nos vemos, dice que quiere decirme algo, pero luego se calla. Deberías verlo. Le va a dar un infarto. Tiene pánico. De verdad, no. No sé lo que hago. Simplemente no puedo pensar. Soy como un adolescente enamorado. Esto no puede continuar. Por el amor de Dios. Si quiere hablar de algo, ella me tendrá que buscar. Puede encontrarme y hablar conmigo. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Cómo? Está bien. Tienes razón. ¿Qué haremos? Contémosles todo y acabemos con esto. Si no lo hacemos, van a enterarse solos. No, Mustafa. No podemos. Es mejor. Nos avergonzamos delante de ellos. Deberían dejar de mirarnos a la cara. Mustafa. Es peor que ellos sepan toda la verdad. Mira. Compara nuestras opciones. ¿Cuál es la peor de las dos? Mustafa. ¿Cómo vamos a decir a nuestros hijos que su padre ha estado usando la identidad de otro hombre durante años? ¡Mírame! ¡Mírame! Entiéndelo, hermano. A partir de ahora, yo soy tú. Y tú eres yo. Vivirás toda tu vida de acuerdo a esto. No te atrevas a revelarlo. Yo podría haber salido de la cárcel ¿Por qué hice lo que me dijiste? No digas eso, Mustafa Escúchame, nos habríamos separado para siempre ¿Cómo hubiéramos construido nuestro hogar, Mustafa? ¿Cómo tendríamos hijos? ¿Qué hubiéramos hecho? Si acepté hacer todo esto Fue por nosotros Apenas supe que estabas del otro lado de la puerta Tomé la decisión sin pensarlo ni un segundo ¿Pero qué ocurrió? Todavía hay una parte mía allí Es una carga para mí No he tenido paz desde entonces No pude vivir con dignidad No digas eso, Mustafa No hemos tenido una vida larga Eh, 35 años De acuerdo Quizá teníamos miedo de las moscas O de nuestra propia sombra Pero no dejamos que nadie lo notara ¿Cierto? Mira Creamos hijos honorables Ahora, Mustafa Antes de contarle la verdad a los niños Preferiría morirme Prefiero que mis hijos piensen que me engañaste No lo hagas, Mustafa Fingiremos un tiempo Y luego se olvidarán No llores Júralo, Mustafa Jura que no se lo dirás a nadie Prométemelo ¿Sí? Lo prometo De acuerdo No llores No llores, querida En lugar de que los niños piensen que su padre era un asesino Que piensen esto No digas eso, por favor, querido No digas eso ¡Vamos! ¡Vamos! Adelante Pasen, pasen, pasen Se me mojaron los pies Pónganse cómodas Haré un poco de té y comeremos Tengamos una buena cena Pónganse cómodas Bueno, pero es que no lo entiendo ¿Qué logró al contarnos que es nuestro hermano? Como si fuéramos a aceptarlo Hakan es el más inocente aquí Es inocente, pero ¿qué demonios? ¿Y lo que hizo? ¿Era la forma de contárnoslo? ¿Soltando la sopa de esa manera? Es bueno que nos lo haya dicho Si no, seguiremos felices en un mundo de mentiras Oye, Seger ¿Y si hay una vergüenza En el pasado de papá? ¿Una venganza? ¿De qué hablas, Kemal? No lo sé Ese tipo con un solo ojo Que vagaba por ahí Todo el mundo le tiene miedo ¿Y? Vino desde Estambul Para una venganza Por eso tenían miedo Iba a dispararle a papá Algo pasó en el pasado Luego los ancianos Inrumpieron e inventaron eso Para arreglar las cosas Y si esto ¿También es una mentira? No lo sé Hay tantas mentiras No, no me asustes ¿Entonces hay gente que quiere matarnos a nosotros también? ¿Son estúpidos o qué? Después de que mintiera sobre el orfanato Lo inventó Es simple Tiene muchos parientes en Adana No es un secreto ni nada Abrieron una tienda de comestibles en el centro de la ciudad Quiero decir ¿Así vive un hombre con sed de venganza? ¿Qué? ¿Mi padre tiene familiares? Dijo que creció en un orfanato Dios santo Son muchas mentiras Mentira tras mentira ¿Con qué tipo de padres crecimos? Somos hermanos, ¿verdad? Eso es así ¿Eh? Hermana ¿Qué pasa? No es nada ¿Qué pasa? No se lo digamos ¿Qué? No lo hagamos No pasa nada Sí, ha pasado por mucho Hoy no le digamos Mejor no ¿Qué? Mejor olvídalo ¿Hermana? ¿Por qué no? Bueno, quizá oí algo cuando mis padres hablaban ¿Qué? ¿Qué? Dile tú No Tú deberías decirle Vamos Escucha ¿Qué? Eres adoptada ¿Adoptada? Te encontraron en el patio de una mezquita ¿Qué mezquita? Idiota ¿Es lo que te preocupa? Idiota Es realmente sospechoso Me voy Espera Ven aquí Voy a la mezquita Ven aquí Pueden recogerme en la mezquita Vuelvo a mis orígenes Sabía que no era adoptada ¿Qué mezquita? Me voy a la mezquita No 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 No, no, no. No, no, no. Vivirás toda tu vida de acuerdo a esto. No te atrevas a revelarlo. ¿Zelma? ¿Zelma? Nos dejará vivir, Zelma. Ya le dejé una carta. Le dije que amo a Incy y que nos iremos. También llamé a su hermana. Le dije que cuide. A su hermana que se siente miserable. Que se vaya. Ahora, Zelma no hablará de mí. Vamos, no me mires así. Ve con tu amor Incy te está esperando. ¿Cómo puedo dejarte aquí así, enfermo? Te voy a matar. Ahora es el momento. Cuando esté muerto, tú llora en mi tumba. Tu hijo ha venido hoy. Dios sabe que... Me agradó apenas lo vi. Tiene tus ojos. No se contiene, ¿verdad? Zelma crió a un hijo muy valiente en zona y lejos de casa. Mustafa. Me estaba acostumbrando a tu ausencia. Tu fantasma acabó de aparecer. Dime la verdad. El otro día... ¿Fuiste tú el que le disparó a Smith? Por el amor de Dios, no juegues así conmigo. Me estoy volviendo loco. No puedo con tantos problemas. No los soporto más. Mira, lo juro por Dios. Si me enfado mucho, iré a verte. Mustafa. Tu hijo es más apuesto que tú. Buenos días, Kemal. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son? Mis hermanas... Sege, Jirin... Anoche no pudieron dormir. Hubo un problema. ¿Qué problema? Un asunto familiar. Lo entiendo, pero no pueden estar aquí. Se sentirían peor. Llevémoslas a mi casa, que duerman allí. El restaurante tiene que abrir. No sabía qué hacer. No quería molestarte. No seas tonto, Kemal. ¿Por qué no las despiertas? Llamaré a Asim. ¿Tu padre? No seas tonto, Kemal. Es mi casa. Seger... Despierta. Iremos a la casa, de bueno. Jirin. 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 Sí. Vamos, despierta. Nos vamos, vamos. Asim, trae el coche a la puerta. ¿Puedo dormir cinco minutos más? Pues no es tu cama. Levántate, despierta. Tenemos que irnos. Vamos. Arriba. Buenos días. Buenos días. Aquí tienes tu bolso. Suad. Buenos días. Pasamos la noche aquí con mis hermanas. Puedes limpiar y abrir el restaurante. De acuerdo. Esperaré la puerta. Bien, vamos, vamos. Tenemos muchos pecados. Y el costo es alto. Pagaremos por todo lo que hicimos. Que mal no le presta atención, pero está enamorada de él. Los he visto. Mientras preparaban el desayuno, ella lo estaba tocando. Nos enteramos que el mujeriego de mi padre estuvo con otra mujer y tuvo un hijo. Tiene la edad de Jirin. ¿De qué estás hablando, Kemal? Lo siento mucho. También lo siento, pero no puedo hacer nada. Si pudieras ver al tipo, él es... le daría una paliza. Es tan antipático. Es la persona más antipática. Lo detestarías. ¿Qué culpa tiene? Está buscando a su padre, no es culpa suya. ¿Y qué hacemos? Lo siento, pero estoy tan nervioso que no me importa la moral. De todos modos, vamos, llegamos tarde a la cafetería. De acuerdo. Chicas, nos vamos. Duerman un poco, descansen, siéntanse como en casa. Si pasa algo, me llaman. De acuerdo. La habitación de invitados está arriba. Disfruten. Muchas gracias. No queríamos molestar. No son una molestia. Las hermanas de Kemal también son mis hermanas. Un problema más. Bueno, tu casa es genial. ¿Tú la diseñaste? Algo así. Vamos. Hasta luego. Adiós, pequeña. Te llamaré. Listo. Vamos, Chirin. Ya está. Tonta. Vamos. Listo. Nos vemos. Vamos. Hermano. Adiós, adiós. Tonta. Déjame. Nos vemos, hermano. Así que, cuñada, ¿por qué no sirves un poco de té? ¿Cuñada? ¿Qué? Quieres agradarle. Tu casa es genial. Tú la diseñaste. Típica abogada. ¿Hablo así? Está bien. ¿Qué estás haciendo? Tú estabas enojada. Una de las dos. Tenía que ser amable. No tengo que parecerle amable a Banu. Lo siento. ¿Qué fue esa pregunta? ¿Quién más le decoraría la casa? Bien. Sigue burlándote. Ahora no tenemos casa. Estamos en la casa de la futura novia. Mira. ¿De qué estás hablando? ¿Qué relación? ¿Cuándo empezó? ¿Empezamos de nuevo? Porque yo no tengo ni idea. Ya es oficial. Empezamos esta relación. ¿Alguna objeción? Digámoslo así. Te amo demasiado, señor. Te extraño. No. No. Tomemos un café. Un café estaría bien. Estamos agotados. Hace mucho que no tomamos un café. Amigo. Sí. ¿No es Burak o ser? Ah, sí. Es él. Ven. Vamos a hablarle. Me da vergüenza. Ven. Vamos. Vamos. Bien. Vamos. Pero tú hablas. Hola, Burak. Hola. ¿Qué tal? Nos encantó la película. ¿De verdad? La vimos dos veces. ¿En serio? No quieren sentarse. Les invito un café. No queremos molestar. ¿De verdad? Por favor, gracias. Disculpe. Dos café, por favor. Café, ¿verdad? Gracias. Sí. Somos estudiantes de cine, señor. ¿En serio? ¿En qué año están? En tercero. Bien. Ya veo. ¿Puedo preguntar un par de cosas sobre la película? Claro. Si nuestro héroe se reencuentra con la chica desaparecida en la película años después, ¿cuál sería su reacción? ¿Cuál sería su reacción? No lo sé. Supongo que se iría sin hablarle. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, él sufrió demasiado. ¿No sería tonto pasar otra vez por lo mismo? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?